Es precisamente cuando los mercados comienzan a caer que la mayoría de los errores que hemos cometido al realizar nuestras operaciones de trading o de inversión salen a relucir. Estos errores se notan muchísimo cuando comenzamos a perder dinero. A continuación comentaremos los que desde nuestro punto de vista son los 10 principales errores, que al mismo tiempo son los 10 errores más frecuentes, especialmente entre los inversionistas y los traders novatos. Este video creo que estará muy interesante porque en algunos puntos o incluso en todos los puntos, algunos nos sentiremos plenamente identificados y por lo tanto tendremos la oportunidad de aprender y de corregir. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo. Les habla Ángelo Rico y como lo comentamos al principio, es precisamente cuando la marea baja que nos damos cuenta quienes estaban nadando desnudos. Es cuando los precios, cuando las cotizaciones en bolsa comienzan a caer y comienzan a generar pérdidas que verdaderamente salen a relucir todos aquellos errores de criterio, errores operativos y errores de decisión que hemos cometido. Y la mayoría de estos errores son muy frecuentes en los inversionistas y en los traders que apenas comienzan. Estos errores verdaderamente no se notan tanto o pasan desapercibidos cuando la bolsa está subiendo y a pesar de que hemos cometido los errores, estamos ganando dinero. No sabemos por qué, no tenemos mérito, no tenemos el conocimiento para replicar estos beneficios en el futuro, pero al final de cuentas estamos ganando dinero y el problema es que ganamos dinero a pesar de los errores. Por lo tanto, no tenemos la oportunidad de aprender y en el futuro corregirlos para verdaderamente comenzar a ganar por mérito propio. Y creo que por esto es que este video será interesante. Y vamos a comenzar con el primer error que creo primero que es uno de los más graves y segundo es uno de los más frecuentes. Y este primer error es comenzar invirtiendo con margen. Lo que se traduce es comenzar a invertir o comenzar nuestras operaciones de trading a través de operaciones con apalancamiento, pero específicamente también con operaciones con excesivo apalancamiento. Pero el problema aquí es que apenas estamos comenzando y el solo hecho de apalancarnos ya es un error. Y para que lo comprendamos vamos a utilizar el siguiente ejemplo numérico. Pensemos en alguien que se gana mensualmente un salario de mil dólares o de mil euros. Esta persona apenas comienza en bolsa y comienza con una operación apalancada de 20 mil dólares o de 20 mil euros. Esta persona en términos psicológicos y en términos de aquello a lo cual está acostumbrado a manejar, esta persona es capaz de gestionar mil dólares o mil euros porque por algo se los gana y ahora tiene que gestionar 20 mil dólares. Es apalancamiento, es dinero prestado, pero él en su cabeza, este número es mucho más grande de aquello a lo que está habituado. El problema aquí es que si ocurre alguna sorpresa, si ocurre algún evento inesperado o algún evento negativo, no lo va a poder manejar, no lo va a poder gestionar y fácilmente la situación se podrá salir de control y en el proceso perderá muchísimo dinero. Esto es una cuestión mental. Estoy acostumbrado a manejar mil, pero ahora tengo que gestionar 20 mil. Esto se sale de mi mentalidad, ese número no cabe en mi cabeza y allí estoy amplificando los riesgos. Mi sugerencia en estos casos es que si apenas estemos comenzando, no utilicemos el apalancamiento, es decir, no realicemos operaciones de margen, sino que por el contrario comencemos arriesgando únicamente nuestros ahorros o el capital que hasta la fecha a través de nuestros negocios o de nuestro empleo hemos logrado acumular. Comenzar de esta manera nos ofrecerá la tranquilidad para ganar tiempo y acumular horas de vuelo, es decir, nos dará la oportunidad de enfrentar situaciones y de habituarnos a ellas. Y de esta manera podremos realizar una transición gradual hacia operaciones más complejas y por lo tanto más arriesgadas. No puedo pasar de nunca haber invertido en nada, de nunca haber hecho trading, a realizar operaciones por un valor que nunca he manejado, porque es muy probable que pierda todo mi dinero. El segundo error que se comete con frecuencia es pagar tarifas caras. Y cuando hablo de tarifas caras me estoy refiriendo a gastos y costos por comisiones cuando operamos con el broker, cuando compramos, cuando vendemos, pero también comisiones de custodia y otro tipo de gastos que hacen parte de nuestra estructura de costes. La industria financiera con frecuencia nos ha habituado a la complejidad, porque cuando nos acostumbran a la complejidad, esta es una manera marketingiana, es decir, es una operación de marketing a través de la cual se busca justificar elevadas comisiones. Pero la realidad es que los peores enemigos de la construcción de capital y de la construcción de patrimonio son los elevados costes de transacción y la inflación. Y aquí hay una cuestión bien interesante, es que nadie nos puede garantizar en bolsa que vamos a ganar dinero, ni con nuestro método, ni a través de los activos en los cuales estamos invirtiendo. Una de las pocas variables que tenemos bajo nuestro control son las comisiones que estamos dispuestos a pagar. Y estas comisiones, si son muy elevadas, serán una variable que erosionará a largo plazo el rendimiento real que obtengamos por nuestro dinero. No podemos controlar si vamos a ganar dinero, pero sí podemos controlar cuál es el nivel de comisiones y de gastos que vamos a pagar a nuestro broker por nuestras transacciones. Por lo tanto, ojo con este tema y deberíamos preferir brokers de bajas comisiones. El tercer error es realizar nuestras operaciones de inversión con una complejidad excesiva. Esto aplica muy bien especialmente para los inversionistas particulares. La sencillez es amiga de los buenos resultados. Porque cuando nuestra manera de tomar decisiones es simple y es sencilla, esta es la mejor forma de evitar riesgos ocultos. Pero aquí volvemos al punto anterior de las comisiones. La industria financiera nos ha acostumbrado a la complejidad porque es una forma marketiniana de justificar elevadas comisiones. Claro, los inversionistas y los traders novatos creen que al realizar operaciones de trading o de inversión utilizando una estrategia o un análisis muy complicado o muy complejo, los novatos haciéndolo de esta manera se sienten más inteligentes. Pero la complejidad no garantiza los resultados. Pero por otro lado, aumenta los riesgos al dificultar la toma de decisiones. Nos deberíamos enfocar en dos o en tres variables que sean muy potentes y que nos sirvan como driver para la toma de decisiones. La sencillez y la simplicidad juegan a nuestro favor. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba invertir aprendiendo. Yo sé que suena mal que yo lo diga o que puede parecer falta de humildad, pero desde mi punto de vista, nuestra cuenta de Instagram es la mejor cuenta de Instagram en el mundo de habla hispana que tiene que ver con temas de trading o con temas de inversión. Si no me crees, revisa nuestra cuenta de Instagram y te darás cuenta la gran cantidad de contenido, de alto valor y de alta calidad que allí compartimos. Síguenos allí porque estaremos compartiendo cosas muy interesantes. El cuarto error es copiar las inversiones de alguien más. Esto tiene muchísimas limitaciones y acarrea algunos problemas. El primero de ellos, por ejemplo, es que probablemente nos demos cuenta cuando compra, pero es poco probable que nos demos cuenta cuando vende. Como tomamos la decisión porque alguien más tomó la decisión, en esencia no comprendemos muy bien el tipo de inversión o el tipo de riesgos que estamos asumiendo y por lo tanto no podremos utilizar los mismos criterios usados para comprar, no los podremos utilizar también para vender porque no tenemos criterio, estamos copiando una transacción. Esta manera de hacer las cosas tiene un segundo defecto y es que probablemente si alguien te está recomendando realizar tal o cual inversión, esta persona tiene un conflicto de interés. Pensemoslo de la siguiente manera. Si yo estoy invertido en algo, ¿qué es lo más probable? Que yo te hable maravillas de ese algo porque yo estoy invertido y de hecho cuando un ser humano realiza una acción en determinada dirección, tendemos a defender la decisión que hemos tomado. Incluso aunque los resultados actuales de esa decisión no sean buenos o no sean adecuados. El hecho es que aquí existe un conflicto de interés e independientemente de que esta persona sea buena o muy buena para invertir, ella tiene un conflicto de interés cuando te realiza una recomendación. Y lo otro que también debo comentar es que existe un sesgo psicológico frente a esa inversión. Cuando realizamos una inversión, nuestra mente queda anclada a esa inversión. Y este anclaje mental tiene que ver, por ejemplo, con fenómenos emocionales asociados al ego. Hemos comprado algo y ahora lo defendemos a muerte y argumentamos y esgrimimos y argumentamos y sacamos a relucir todas las teorías que apoyan nuestra decisión, incluso aunque los resultados nos muestran que esa decisión es equivocada. Esto es un anclaje mental, es un anclaje psicológico y por eso no es buena idea comprar porque alguien más compra o porque alguien nos lo aconseja o porque alguien nos lo recomienda. La recomendación principal aquí es que la única manera en la que deberíamos tomar decisiones es por criterio propio. Y ese criterio es producto de un marco analítico a través del cual tomamos decisiones y solamente nos enfocaremos en aquellos activos que cumplen con nuestras exigencias como inversionistas, que están alineados con nuestras preferencias y con nuestro perfil de riesgo. Las mismas inversiones no funcionan por igual para todo el mundo y el mismo activo podría funcionar bien para alguien, pero muy mal para nosotros. Pero es culpa de nosotros si el único criterio que utilizamos es porque esta persona compró. Utiliza tu propio criterio. El quinto error es tomar decisiones basadas en las emociones. Quien no controla sus emociones, por supuesto que no es capaz de controlar sus inversiones, pero además siempre debemos tener en cuenta que el 85% de nuestras probabilidades de éxito en bolsa dependen del control emocional y que solamente el restante 15% tiene que ver con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento. Esto lo que quiere decir es que nosotros podríamos realizar el análisis adecuado en el momento correcto, pero que si no tenemos un control emocional al momento práctico efectivo de tomar la decisión. Si tenemos una corazonada que nos origina una emoción en una dirección diferente a nuestro análisis, entonces nuestra decisión efectiva irá en la dirección de nuestra emoción, pero que probablemente está en contravía de nuestro análisis. Esto lo que quiere decir es que si no tenemos un adecuado control emocional, cualquier análisis puede ser tirado por la borda. Yo aquí lo que aconsejo es lo siguiente, creo que la manera más efectiva de alejarse de nuestras emociones, es decir, de alejarnos de la subjetividad y al mismo tiempo acercarnos a la objetividad, que es lo mismo que la toma de decisiones de manera racional. La única manera de lograrlo es a través de un marco conceptual, de un marco analítico que guíe la toma de decisiones y a continuación respetar ese marco analítico y ese marco que guía nuestra toma de decisiones, respetarlo al máximo. El sexto error tiene que ver con confundir el trading con la inversión. ¿Qué es la inversión? Cuando nosotros buscamos que los activos que estamos adquiriendo, que sea la evolución de esos negocios, los que generen los beneficios. ¿Qué es el trading o qué es la especulación? Cuando esperamos obtener beneficios a través de la variación de los precios en el corto plazo. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que los precios de cotización en bolsa son muy volátiles y aleatorios en el corto plazo y esto dificulta pronosticar la dirección en la que se moverán en el corto plazo. ¿Por qué son volátiles y aleatorios en el corto plazo los precios? Porque el driver principal que mueve los precios en el corto plazo son los estados emocionales de los mercados, es decir, son los estados emocionales de los agentes económicos, inversionistas y traders. Por lo tanto, pronosticar esto es muy difícil, es muy complicado. Pero por otra parte, llegar a conclusiones acerca de cuál es la dirección que durante los próximos 10 años tomará un buen negocio. Un buen negocio es una compañía maravillosa que produce o que genera productos y servicios que son maravillosos por los que obtiene elevados márgenes porque poseen price and power y además tienen ventajas competitivas que son duraderas a largo plazo, lo cual se traduce en ratios y en criterios financieros que nos hacen suponer que son muy fuertes desde el punto de vista financiero y que esto retroalimenta una evolución positiva para ese negocio. Es mucho más previsible que un buen negocio se siga moviendo al alza durante los próximos 10 años, pero en el corto plazo esto es muy difícil de pronosticar. Entiende cuál es la diferencia entre trading e inversión y ahora decide en qué tipo de escenarios o jugando cuál rol te sientes mucho más cómodo al momento de tomar decisiones. El séptimo error es intentar cronometrar al mercado. A esto se le denomina el timing market. Timing market es intentar calcular cuando los precios han llegado a un máximo para vender y cuando caen cuando han llegado a un mínimo para comprar. Esto es muy difícil de calcular. Esto es trading y el trading es timing market. Muy poca gente lo puede realizar o ejecutar de la manera apropiada. El problema con el timing market es que si tú calculas que los precios solo llegarán a este máximo y vendes y por el contrario los precios continúan subiendo, tú ya estás por fuera y te pierdes probablemente el movimiento alcista más importante y por lo tanto dejarás muchísimo dinero sobre la mesa. Aquí la recomendación es enfocarse en el time in the market, es decir, permanecer dentro del mercado. A medida que los precios se vayan moviendo hacia arriba o hacia abajo y realizando compras periódicas con una visión de largo plazo. Esta estrategia funciona especialmente bien si tu enfoque son los negocios de altísima calidad con las características que mencionamos en el punto anterior. A largo plazo los mercados tienden a premiar a los buenos negocios y si en el proceso nosotros nos convertimos en coleccionistas de este tipo de acciones, en el proceso nos iremos ganando todos los movimientos alcistas que vayan ocurriendo. Una acción a lo largo de 10 años puede pasar de 10 dólares a 500 dólares. Si yo vendo cuando pasa de 10 a 20 dólares es una ganancia del 100%, pero si no vuelvo a entrar por miedo o por incredulidad o por lo que sea, me estaré perdiendo muchísimo dinero durante este recorrido alcista. Mi recomendación es time in the market, eso es lo que me dicta la experiencia. El octavo error es comprar acciones porque escuchamos rumores. Este error es especialmente grave porque en esencia nosotros estamos reemplazando el análisis por el rumor. Nosotros estamos reemplazando el estudio por el atajo y al final de cuentas estar operando un rumor implica invertir en un activo del cual no conocemos todos los detalles o del cual no conocemos todos los riesgos asociados. Creo sinceramente que el principal criterio de decisión debe ser nuestro análisis. Análisis gráfico, análisis técnico, análisis fundamental y el análisis de los riesgos asociados a esta transacción. Nada nos garantiza en bolsa que vayamos a ganar dinero, pero invertir con ignorancia y basándonos en rumores sí que nos garantiza perder dinero. El noveno error es vender ante la primera caída. Una de las cosas que ha dicho Warren Buffett con insistencia es que si tú no serías capaz de ver caer tu portafolio de inversiones un 50%, en esencia no deberíamos invertir y esto está asociado a algo que dijimos anteriormente. En el corto plazo los precios se mueven con mucha volatilidad y con mucha aleatoriedad. Sencillamente porque en el corto plazo lo que guía la dirección de los precios son los estados emocionales de los operadores de bolsa y estos estados emocionales son impredecibles. No podemos tomar decisiones de compra o de venta basándonos en esta aleatoriedad. Podemos tener una buena idea de inversión, pero si ante la primera corrección o ante la primera caída nos llenaremos de miedos, de dudas y de incredulidad y a continuación procedemos a vender, en ese caso estamos minando la seguridad con la que tomamos decisiones, no estamos actuando con convicción y no estamos actuando basándonos en los datos que nosotros mismos, o eso espero, hemos analizado antes de tomar la decisión. Yo siempre digo que no soy inversionista, sino que soy coleccionista, analizo un negocio, cuando este negocio comienza a cotizar con descuento lo comienzo a comprar, esto es el inicio de un proceso de acumulación, los precios seguramente siguen cayendo, esto realmente tiene otras características que ahora no alcanzo a mencionar, pero yo comienzo a acumular y acumular y acumular, ¿por qué sigo acumulando? Porque tengo una convicción, pero lógicamente este consejo de mantener y de no salir corriendo ante la primera caída aplica si tu situación es la de un inversionista, si tú eres un trader que opera con apalancamiento, pues el consejo sería totalmente otro. Estimados, no quiero dejar pasar la oportunidad para que realicen nuestro entrenamiento avanzado de Value Investing o de inversión en valor, Desde mi punto de vista como inversionistas, partimos con ventaja cuando sabemos manejar las siguientes dos variables. La primera de ellas, cuando tenemos las habilidades para calcular cuál es el valor fundamental o el valor intrínseco de una acción, y cuando somos capaces de comparar este valor intrínseco con su precio de cotización. Y en ese sentido, cuando somos capaces de identificar cuando en términos de precio estamos ante una oportunidad porque este precio nos ofrece un margen de descuento lo suficientemente interesante frente al valor intrínseco. Este tema suena complejo, pero realmente es muy sencillo y lo único que necesitamos hacer es saber manejar las herramientas de análisis. Por eso creo que nuestro entrenamiento de inversión en valor es valioso. Sobre todo si crees que con mi conocimiento y con mi experiencia te puedes apalancar. Si esto es de tu interés para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles. El décimo error es no diversificar. Para mí la principal ventaja de diversificar es que probablemente nosotros invertimos en algo y esto comienza a caer de precio. Cuando hemos diversificado, esta caída en los precios igual nos genera una pérdida, pero se convierte en una pérdida marginal dentro del conjunto de valores que compone nuestra cartera de inversiones. Esto es importante desde el punto de vista psicológico porque cuando esta caída en los precios que provoca una pérdida es marginal, no nos causa perturbación psicológica y en este caso no se evita o ante una cuestión de simple volatilidad de largo plazo y nos ofrece la posibilidad de mantener con una visión de largo plazo. Es muy difícil cuando tu única inversión comienza a caer un 10, un 15, un 20, un 30%, pero cuando es un valor de entre 10 o de entre 15 que es la composición de tu cartera de inversiones, entonces estas pérdidas se diluyen, tú puedes actuar con tranquilidad y darle tiempo para que el verdadero valor de ese activo se exprese en la forma de beneficios. Para mí diversificar es muy importante. Y bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube y ese contenido podrá llegar a muchas otras personas que probablemente necesiten este tipo de conocimiento. También, si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y ayúdanos a crecer esta comunidad y por supuesto comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Antes de despedirme, te sugiero que no olvides solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos porque son 15 capítulos y cada capítulo con un contenido valioso e importante en el camino de construir criterio para tomar mejores decisiones de trading y de inversión. Estos 15 capítulos del curso gratis de bolsa estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido, déjanos sus comentarios acerca de qué te ha parecido este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.